Muy buenos días, compañeras y compañeros, estimados hermanos, dentro de esta ocasión queremos agradecer su participación en esta combinación de procesos de consulta y dictables para las reformas a la ley 822, ley de concertación tributaria. Consideramos oportuno, necesario e importante informarle al pueblo de Ricardo cuáles han sido los resultados de un proceso de consulta que todos hemos considerado exitoso con su altísimo nivel de participación en el NIMI. Lo primero que creo que hay que destacar, compañeras y compañeros, es que este proceso de consulta a la iniciativa de reforma tributaria se realizó en los días 28, 29, 30 de enero y el 5 de febrero del siguiente año. Sin embargo, hay que precisar que este proceso de consulta fue más allá del 5 de febrero. Incluso 48 horas atrás todavía estábamos recibiendo los últimos pasos de los diferentes sectores que hicieron participar tanto de manera presencial como por la guía escrita en todo este proceso. En esta consulta también debemos destacar la participación permanente de los compañeros del Ministerio de Hacienda y Ejército Público, de la Dirección General de Ingresos, de la Dirección General de Servicios y Papateros y del Director Ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Ejecutividad Social. Creo que por parte también que en este proceso de consulta participaron, tanto de manera presencial como de la ley escrita, en el año 89, empresas, entidades, organizaciones provenientes de sectores, gremios, campas, empresas del sector agropecuario, productivo, sector educativo, sector servicio, sector de la micro, pequeña y mediana empresa y representantes de grandes y principales contribuyentes de este país. En otras palabras, hubo una representación mayoritaria del sector privado y productivo de nuestro país. También hay que señalar que al proceso de consulta no asistieron, 19 entidades que fueron invitadas directamente por la Comisión de Producción, Economía y Presupuestos y que sencillamente decidieron no asistir. Sin embargo, la gran cantidad de participantes en este proceso de consulta ha hecho que esta reforma a la ley de conservación tributaria, sin temor de comunicarme, sea una de las iniciativas más consultadas de los últimos años en nuestro país. Y eso lo muestra la voluntad política de nuestro gobierno y particularmente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuestos de desarrollar nuestro trabajo legislativo a la par de los sectores productivos, a la par, caminando a la par del pueblo de Nicaragua. Diferentes federaciones, confederaciones, cámaras, hicieron los correspondientes aportes y creemos necesario iniciar destacando lo siguiente. En principio, es una realidad que nosotros tenemos la impospercable necesidad de continuar avanzando en la restitución de derechos del pueblo nicaragüense. Si ustedes observan, desde el año 2007 y hasta principios del año 2018, este país presentó un proceso de crecimiento de aproximadamente el 5.3% y eso nos permitió reducir significativamente la pobreza y la pobreza extrema en nuestro país. Tuvimos y hemos tenido la posibilidad de multiplicar de 3.000 a 14.000 millones de cómodos los presupuestos de salud y educación. De 1.000 a más de 7.000 millones de cómodos los presupuestos de infraestructura en nuestro país. Hemos sido reconocidos internacionalmente como uno de los países más seguros de la región centroamericana. La seguridad ciudadana de nuestro país ha sido envidia en la región centroamericana. Y por otro lado, hemos tenido la oportunidad de apalancar con un excelente suceso el sector productivo y particularmente agropecuario de nuestro país. No obstante, también es de todo conocido que como consecuencia del intento fallido de golpe de Estado, que además de generar pérdidas de vidas humanas que todos lamentamos, de manera colateral, este nefasto proceso que impulsaron sectores minúsculos de la sociedad, pero con alto poder de daño, generó como consecuencia que nuestra economía se viera severamente afectada. No obstante, gracias a Dios en primer lugar, y gracias a la voluntad del pueblo de Estados Unidos, hemos venido recordando poco a poco la paz, la estabilidad, el diálogo, la confundia y el bienestar de las familias nicaragüenses. No obstante todo eso, se hace imperativo retomar ese esfuerzo que nosotros habíamos venido desarrollando una serie de acciones y una de estas acciones es la que la mañana de hoy que le hemos dado a conocer al pueblo de Nicaragua y que tiene que ver con reformas a la ley de concertación tributaria. Lo primero que hay que aclarar aquí es que esta no es la reforma tributaria que nosotros teníamos de estar discutiendo en este momento. Si nosotros pudiéramos mantenido ese ritmo de paz, de estabilidad, de crecimiento, nosotros le estuviésemos cumpliendo otro tipo de reforma fiscal. No obstante, se hace imperativo hacer esfuerzos para garantizar una mayor recaudación que nos permita garantizar el financiamiento sostenido de todos los programas y proyectos que existen en el presupuesto general de la República y que están impulsados por los gobiernos de Reconciliación y Unidad Nacional. Nosotros no podemos permitirnos retroceder un solo paso y continuar garantizando educación gratuita y descaminada para las 10 y 15 veces. Salud gratuita y descaminada, mejores caminos, mejores carreteras, proyectos de agua potable y almacenada sanitaria, más orientación al sector productivo, mayores programas que vengan a beneficiar a nuestra niñez. Por otro lado, continuar avanzando en la cobertura eléctrica, tanto en la ciudad como en nuestra zona rural. Garantizar todos los subsidios que existen en el presupuesto general de la República y que impactan o benefician a grandes sectores económicamente vulnerables de nuestro país. El subsidio al transporte urbano colectivo, el subsidio al consumo de agua potable, el subsidio al consumo de energía eléctrica para los hermanos que consumen de 150 kW hacia abajo. Casa para el pueblo, calle para el pueblo, bonos unidarios, el plan techo, el plan usura cero para beneficiar a mujeres nicaragüenses que han hecho una excelente labor como emprendedoras y empresarias. Todos esos programas y proyectos que el pueblo de Nicaragua conoce y ya ha vivido y ya ha disfrutado son una reivindicación que nosotros debemos continuar garantizando. Por otro lado, también tenemos la responsabilidad de garantizar la suficiencia y la solidaridad financiera de nuestro INSS, de nuestro Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Y todos los programas que, a través de esa actividad del Gobierno de Reconcilación y Unidad Nacional, han beneficiado a centenarios, por no decir miles, de nicaragüenses. Programas de hemodiálisis que nunca y otras administraciones se habían visto. Programas oncológicos, programas para personas que parecen de diabetes y que están prácticamente despiertas en un 100% de su atención y medicamento, son derechos y reivindicaciones que no pueden preceder ni un paso porque es el compromiso que siempre ha sido el compromiso del Gobierno de Reconcilación y Unidad Nacional con el pueblo de Nicaragua. Por lo tanto, para poder continuar en esa senda de progreso, de justicia, de paz y de estabilidad, nosotros, hoy en día, en la Comisión de Producción, Económica y Agricultural, hemos venido a presentar un dictamen a la Ley de Concentración Tributaria, Ley 822, que casualmente tiene este objetivo fundamental, garantizar los recursos suficientes para continuar avanzando en la restitución de derechos del pueblo nicaragüense. Por lo tanto, le informamos al pueblo nicaragua que la Comisión Económica de la Asamblea Nacional ha encaminado favorablemente esta reforma. No obstante, también la misma iniciativa ha tenido modificaciones importantes como consecuencia del proceso de consulta y la participación de todos los sectores de la sociedad nicaragüense. Queremos hacer un recuento breve y conciso de cuáles son los principales cambios o las principales modificaciones que presentan esta propuesta del cambio. Como consecuencia del cambio que se tuvo con el sector cooperativo de nuestro país y las asociaciones de productores en este país, se llevó a la decisión de implementar el hecho a la excepción del pago del impuesto sobre la renta y pago mínimo definitivo a las cooperativas de nuestro país, pasando del techo exento de 40 millones de córdobas a 60 millones de córdobas de ingresos brutos. Eso viene a impactar de manera positiva en la liquidez de nuestro sector cooperativo y hace mucho más competitivo a nuestro sector. Esta decisión ha sido tomada con el respaldo del sector cooperativo de nuestro país. Por otro lado, también se tomó la decisión de fortalecer el mecanismo para garantizar que el 1.5% del reintegro tributario del valor FOP a las exportaciones continúe vigente con una salvedad. Los diferentes sectores que visitaron y participaron en la consulta le transmitieron a la Comisión Económica que ellos querían sentir que hay una garantía, que ese beneficio digital del 1.5% del reintegro tributario del valor FOP a las exportaciones realmente le llegaba al productor o al fabricante del bien ejecutado. Desgraciadamente, hasta la fecha, ese beneficio ha quedado prácticamente retenido en el intermediario o exportador y no ha venido a beneficiar al productor o al fabricante. Por lo tanto, se mantiene el reteneo tributario del 1.5% a las exportaciones, poco, pero se demora la producción del artículo garantizando de que la dirección general de ingresos debe de garantizar de que efectivamente ese beneficio llegue al productor o llegue directamente al fabricante. Y por otro lado, se impone una responsabilidad alrededor del 1.5% para que demuestre a la administración de ventas, o sea, a la dirección general de ingresos que efectivamente se trasladó este beneficio al productor o al fabricante. Si no se demuestra, inmediatamente se convierte en una deuda voluntaria hacia este retenedor. Esto que me permite que este 1.5% de reteneo tributario realmente vaya a donde debe llegar a la mano de los productores y productoras nicaragüenses, a la mano de los fabricantes nicaragüenses que producen o fabricantes nicaragüenses para que enviarlos fuera de nuestras fronteras. Luego de eso, tuvimos la oportunidad de recibir al sector de la pesca de nuestro país. Y se llevó a la decisión de respaldar una propuesta que se hizo en relación al tema del paro mínimo definitivo para este sector muy particular de la economía como es el sector de GER. Todos ustedes saben que, como consecuencia de esta propuesta, los grandes contribuyentes pasarán a contribuir del 1% de sus ingresos brutos al 3% de sus ingresos brutos. Sin embargo, hay una excepción en el caso del sector de la pesca, que pasarán a tributar del 1% de sus ingresos brutos al 2%, no al 3%, al 2% de sus ingresos brutos. Consideramos que esta es una medida excepcional que viene a respaldar y tiene coherencia con todas esas acciones del gobierno que el gobierno de la reconciliación y unidad nacional ha producido para fortalecer y apalancar el desarrollo del sector pesquero, especialmente en la junta caribe de nuestro país. Luego de eso, siempre hablando de la zona tendente, el paro mínimo definitivo, ustedes recuerdan que nosotros recibimos a varias delegaciones de supermercados de nuestro país y ellos nos transmitieron una líquida de que consideraban no correcto que su base de trabajo le cambiara de los márgenes de comercialización a ingresos brutos. Después de discutir este tema con los representantes que asistieron a este intercambio con la Comisión Económica, se tomó la decisión de respaldar la solicitud y mantener a los supermercados en su carácter de grandes contribuyentes, contribuyendo siempre bajo márgenes de comercialización, aunque obviamente al ser grandes contribuyentes, pasarían siempre del 1 al 3%, pero sobre sus márgenes de comercialización o comisión. Luego de eso también, se abordó de manera muy seria y responsable el tema de las exenciones excepciones y excepciones. Y aquí quiero ser muy puntual y concreto en las decisiones que ha tomado la Comisión Económica, al particular para después mandarlas a ser discutidas por el Pleno de la Asamblea Nacional. Queda claramente establecido dentro de las excepciones y excepciones delitivas en el número 4, el arroz, en cualquier tipo incluido la granza, dentro de los bienes agrícolas primarias no sometidos a procesos de transformación y envase. Asimismo, en el número 5 se incluye el azúcar sulfitada. Por otro lado, también en el número 6 se recoge una solicitud hecha por la micro, pequeña y mediana empresa y particularmente de los panificadores, micro, pequeños y mediana de este país y se incluye el pan dulce artesanal y tradicional y la lérula para el procesamiento y la producción de este tipo de bienes de consumo dentro de las excepciones y excepciones. En el caso particular de quienes de la canasta básica, primero queremos decirle que el con total propiedad, que los bienes de consumo popular, bien alimenticios de consumo popular contenidos en la canasta básica, continúan completamente libres de todo gravamen o triunfo. Eso es bien importante que lo sepa, el pueblo de Nicaragua, porque por desgracia se ha pretendido terribensar, se ha pretendido manipular con esta información. Yo reitero, en particular, y en el caso de la carne, por ejemplo, los tornos populares, tanto de la carne de res como la carne de cerdo o los pollos permanecen prácticamente sin gravamen. En este caso particular, se mantiene libre de todo gravamen la carne de res en sus diferentes cortes y despobos, incluso la carne molida corriente, que es excepción. Lo que normalmente se excepciona en todo tipo de bebidas, parecida a la ley, que son los filetes, lomos, costillas, otros cortes especiales. En la carne de cerdo, también, en sus diferentes cortes, el esbojo permanece exenta, excepto los filetes, locos, chuletas, costillas y tosín. Y, obviamente, la carne de pollo en sus diferentes piezas, incluso el pollo entero, exceptuando la pechuga, chongalas o sin alza. Obviamente, temas como el de montano, los bienes muebles, usados, se mantienen libres de todo gravamen. Luego de eso, retomando el tema del sector agropecuario, queremos informarle al pueblo de Nicaragua, que, en base al capítulo 274, estos bienes se les garantiza su exoneración sujeto a listas taxativas, las cuales se van a estar revisando en consulta con los sectores involucrados. Por lo tanto, los productos veterinarios, la vitamina, prevenida vitamina, exclusiva para uso veterinario y los destinados a la sanidad vegetal, los insecticidas, laicidas, oicicidas, herbicidas, desnudiantes, abogos, fertilizantes, semillas y productos de biotecnología para uso agropecuario y forestal, así como la melaza y el evento para ganado vacuno, porcino, aves de corral y agricultura, están exonerados, sujetos a listas taxatinas. Se mantiene también la exención del IVA para la alienación de animales vivos, excepto mascotas y caballos de raza, como actualmente se encuentra en la alimentación fiscal, así como también se encuentra exonerado el agregamiento de tierras maquinales o de tipo para uso agropecuario, forestal o agropecuario. También se mantiene, como ya lo había dicho hace un par de minutos, la emanación de bienes mobiliarios usados. Se restituye o se restablece la exención para los báneres solares, baterías solares de ciclo profundo para la realización eléctrica con fuentes renovables y las lámparas y tecnologías cooperativas de energía idéntica, siempre en el mismo artículo 127, en su lunar 18. Por otro lado, también, ustedes recordarán que nosotros recibimos a la indústria de casinos y luego ya saben, en este caso, la decisión de resolución de producción de economía y presupuesto es la siguiente. En el caso del impuesto a los casinos para misas de juego, se articula la gradualidad en el impuesto. En el año 2019, o sea, en este año, pasarán de 400 dólares por mes, que es como están imputando hoy, a 450 dólares para el año 2020 y para el año 2019. Y en el caso de las máquinas de juego, estas pagarán un impuesto de 40 dólares sin distinción de la cantidad de máquinas usadas. Aquí quiero destacar de que esta fue una propuesta que fue presentada para esta comisión directamente por el sector consultado de la industria de casinos y sala de juego y nos pareció positivo la forma en que ellos se presentaron a participar y a proponer una mayor contributación para aportar en el mundo. Por otro lado, también, se mantiene el centro del ICC la producción nacional e importación de helados, del producto helado. Recuérdense de que esto está directamente vinculado con proteger el precio de la leche, de los productores de leche. Y por otro lado, también, cualquier incremento que pueda tener este producto en el mercado podría poner en riesgo fuentes de trabajo muy importantes de nuestros hermanos y hermanas que distribuyen en la calle todos estos productos de helado. Por lo tanto, la Comisión Ecológica consideró que no se debe establecer gravaje a este tipo de producto. Por otro lado, también se establece una gradualidad en la cuota del ICC para las bebidas vaciadas, tales como aguas minerales, aguas vaciadas, azucaradas, o de otro modo, actualizadas, elaboradas a base de concentrados artificiales o bebidas energizantes. En este momento, ellos están tributando al 9%. Con la reforma pasarían a tributar al 12% en el año 2019 y al 15% en el año 2020. Esto también es consecuencia de una propuesta que trajeron importantes empresas escondeñadoras de capital nacional y de capital extranjero que operan en nuestro país. Y por otro lado, también es necesario destacar que servir de la iniciativa y en el que también está recubrido la disposición relacionada con los libros de deuda del pago mínimo definitivo. Por no ser este un tema de carácter tributario, sino un tema que está directamente vinculado por la ley del tratamiento público. Por lo tanto, quedaba respecto del Poder Ejecutivo, retomar este planteamiento presentando la correspondiente iniciativa o instrumento de ley conforme a los lineamientos de la ley del tratamiento público y demás leyes de los tratamientos públicos que rigen la materia. Queremos aclarar lo siguiente. Con la reforma, la alícota del pago mínimo definitivo ya no es una alícota general del 1% sobre los ingresos públicos. Ahora se abren tres alícotas. El 1%, el 2% y el 3%. Nuestra base de contribuyentes, personas críticas, estamos hablando de aproximadamente 135.000 contribuyentes. De estos 135.000 contribuyentes, aproximadamente 460 son grandes contribuyentes. Luego de esto, hay un segundo contrato que se denominará principales contribuyentes que participan y aportan a un 2% de alícota. Y el resto de la base de contribuyentes se mantiene en la alícota del 1%. ¿Quiénes son esos grandes contribuyentes? Los grandes contribuyentes son aquellos que facturan o que tienen ingresos brutos anuales arriba de los 260 millones de córdobas al año. ¿Quiénes son los principales contribuyentes? ¿Quiénes son los principales contribuyentes? Aquellos que están en el rango de 60 millones de córdobas y hasta aproximadamente 1.050 de los 135.000 contribuyentes del país. Esto significa que el 0.8 de los contribuyentes es a los que se les incrementa del 1 al 2 o del 2 al 3 respectivamente. En otras palabras, los micro, pequeños y medianos contribuyentes no se ven afectados en su olícota bajo ninguna modalidad o ninguna circunstancia. Y es así lo que nosotros sostenemos que esta reforma es una reforma progresiva y una reforma justa que el que gana más aporte más. Ahí tenemos clarín con números claros porque nosotros sostenemos que esta es una reforma progresiva y que tiende a hacer que los que más han acumulado riqueza en los últimos 11 años aporten un poco más a la fiscalidad de la economía. Luego de esto también, porque siempre es importante reflejante, hay que evitar el espacio para la desinformación o la manipulación matriciosa. Luego de esto, nunca ha sido interés ni voluntad del gobierno de reconciliación y unidad nacional y tampoco se recoge en el dictamen de la Comisión de Producción, Economía y Rescuento, gravamen alguno a las remesas familiares. Eso no existe y nunca ha existido. Luego de esto se mantiene sin gravamen, reitero por lo importante y lo sencillo, se mantienen sin gravamen los bienes de consumo, los bienes alimenticios de consumo popular contenidos en la canasta básica de las y los nicaragüenses. Y para finalizar, queremos informar que en esta reforma se están creando mecanismos que vienen a fortalecer la capacidad recaudatoria y de fiscalización, tanto de la Dirección General de Ingresos como de la Dirección General de Servicios a Domenios. Por ejemplo, dos herramientas muy puntuales. Uno, serían las normas antiemisión, antifraude, lo que hacemos de alguna manera, para evitar que nos sigan el viento del paro mínimo definitivo. Hay imposiciones claras y expresas de cómo se tiene que proceder para reducir significativamente la emisión y la evasión en el paro mínimo definitivo. Y punto número dos, la adopción del sexto método para la aplicación de precios de transferencia. ¿Qué significa eso? Evitar que empresas relacionadas a través de que están manipulando su estado financiero y están implementando artificialmente su fondo directo, reduzcan la base imponible y terminen teniendo una base imponible cero para que su renta y esta probable siga siendo cero o incluso negativa. Existen empresas en este país, hermanos y hermanas, medios de comunicación, que llevan 10, 12, 15 días a 20 años de estar declarando renta en un minuto cero o negativa. Creemos que esto no es correcto y, por lo tanto, esta herramienta viene a fortalecer la capacidad recaudatoria, la capacidad de fiscalización tanto de la dirección federal de ingresos como de la dirección general de servicios aduaneros. No puedo finalizar sin mencionar que aunque la Comisión Económica ha desarrollado y ha culminado con un dictamen este proceso de consulta, no significa que nos cerremos a continuar recibiendo planeamientos o inquietudes que aún puedan mejorar la ley al momento de su dictamen, al momento de su aprobación en lo general o en lo particular en el plenario de la Asamblea Nacional. Nosotros lo que estamos haciendo es cerrando esta fase y presentando un dictamen de mayoría a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para que se someta a la conciliación del tribunal. Por lo tanto, tampoco sería que asombrarse que en los próximos días se estén trabajando algunas funciones que podrían aún mejorar más este dictamen. Creemos que la Constitución Económica ha hecho su trabajo, ha legislado con el pueblo, a la parte de la gente, a la parte de los sectores económicos y sociales de este país. Queremos aprovechar los medios de comunicación para agradecerles a todos los hermanos que nos visitaron en el proceso de consulta, a los que vinieron y estuvieron aquí y también a los que enviaron por escrito sus propuestas. Los invitamos a que leen el dictamen de la Comisión de Producción Económica y Presupuestos Muchas gracias. Gracias, compañero.